Sistema de análisis de descargas parciales MPD600. Tanto fabricantes de equipos de alta tensión como proveedores de servicios, servicios públicos e instituciones de investigación pueden beneficiarse de sus muchas ventajas. Los proveedores de servicios pueden utilizar múltiples canales de medición de descarga parcial de modo totalmente sincrónico. Ello les permite analizar con rapidez y precisión tramos de cable de varios kilómetros de longitud situando unidades de registro MPD en cada empalme. Comparada con el análisis secuencial de cada empalme, la medición sincrónica resulta ventajosa en varios aspectos. Primero, al analizar todos los componentes fundamentales al mismo tiempo aumenta la seguridad de la propia medición. No hay puntos ciegos de medición. En la medición de un solo canal, los componentes fundamentales solo se pueden ver de uno en uno, mientras todos están recibiendo grandes sobretensiones. Al utilizar varios canales se acorta el tiempo de medición. Además de ahorrar dinero, este aspecto puede resultar fundamental por disponerse de un tiempo limitado para la prueba. La duración tanto de la prueba de alta tensión como el de la medición de descarga parcial normalmente se limita a 60 minutos de sobretensión como máximo. En el caso de tramos largos de cable de alta o extra alta tensión con muchos empalmes distantes entre sí, esto podría no dejar tiempo suficiente para medir y analizar la descarga parcial de cada empalme si se estuviera utilizando un sistema de descarga parcial de un solo elemento. En lugares distantes y muy separados, en los que no es posible alimentar el sistema con electricidad de la red, la gran duración del suministro eléctrico de las baterías asegura pruebas cómodas y exhaustivas. La sincronicidad de los canales de descarga parcial resulta muy valiosa también para los fabricantes de cable, que pueden analizar bobinas de cable situando una unidad al principio y otra al final del cable. Si se detecta una falla por descarga parcial, dos canales contribuirán a determinar con más precisión su localización, aunque se trate de cables largos. Esto es especialmente relevante en el caso de las fallas próximas a los extremos de los cables, en las que la clásica medición de la reflexión utilizando un solo canal, alcanza sus límites. Las compañías eléctricas y también los fabricantes utilizan tres, nueve o más canales para analizar simultáneamente todas las fases de un transformador o de una máquina giratoria. Las compañías eléctricas y también los fabricantes utilizan tres, nueve o más caballeros . Gracias por ver el video.